...medios de comunicación que exhorten a la policía a que venga a resguardar. Aquí están los operadores del fraude electoral. Aquí están los operadores. Ya llegaron los granaderos. Vienen a cubrir a ellos o a defendernos a nosotros. Ya llegaron los granaderos. Abusados no los vayan ahí a maltratar. Aquí estamos en vivo. Desde aquí se hizo la captura en el PREP. Desde ayer habíamos advertido, lo que hicieron fue capturar actas de resultados falsas ya prefabricadas. Así lo advertimos en el propio Instituto Estatal Electoral. Y en este sistema de cómputo estuvieron alimentando el PREP. No desde los consejos distritales.